Si tuviera que imaginarme mi escondite, sería algo como esto, sería un iglú. Valium, diazepam, eleval, clormesanona, alprasolam, meganox, prosa, simbalta, duxoletina. Lo que pasó, ya pasó, ¿vamos a pasarlo bien? Le voy a hacer un pie de limón. ¿Vamos a darle a gusto? ¡Quiero leche fresca en mi té! ¡Gracias! ¡Gracias!